¿Qué pedo cabezas de enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Wefere Juegos En el día de hoy vamos a hablar de los 7 juegos más esperados para noviembre Ya saben que en este canal siempre les traemos estos juegos para que se den una idea más o menos de qué van a tratar Si van a estar chingones o no, si vale la pena gastar su varo Todo esto porque los queremos a ustedes y los queremos cuidar Sin nada más que decir, ¡corre video! Número 7, Spyro Reignited Trilogy Este juego desarrollado por Toys for Bob, la neta es que es un juego que merece más que el 7 Pero ya iba a salir en septiembre y lo delayaron hasta noviembre Porque los desarrolladores dijeron que solo iba a traer un juego de los 3 en el disco Y todos se cajeron y dijeron, oye qué pedo, si ya me das un disco ya dame los 3 juegos Entonces lo retrasaron para que todos estuvieran contentos y así vamos a estar En este juego vas a poder revivir las 3 primeras aventuras de Spyro, o sea las chingonas Y te podrás enfrentar contra todo tipo de enemigos de estas aventuras Quemarles el culo, pisarlos, liberar viejos lesbianos Todo, todo lo que podías hacer en los primeros 3 juegos lo vas a poder hacer aquí Te vas a ver más chingón y mamado y morado y todo esto La neta es que si les queda tan chingón como el remake del Crash La verdad lo vamos a disfrutar mucho aquí en Wefrey Juegos No sé si nos vamos a comprar de salida, pero si lo vamos a adquirir se los juro Neta, este juego me gustaba mucho de chiquito y espero que esté bastante bueno aquí en la trilogía Rehecha, reignited Aquí somos bilingües Número 6 Overkills The Walking Dead Este juego desarrollado por Overkills saldrá a la venta el 6 de noviembre para PC nada más Y saldrá posteriormente en febrero para las consolas Este juego promete ser el sueño mojado de todos los fans de The Walking Dead y los juegos de supervivencia que tengan que ver con zombies En este vamos a poder tomar el rol de 4 personajes diferentes Cada uno tiene sus estadísticas, habilidades y todo esto que los va a hacer chingones y diferentes La primera es una maestra de kinder muy guapa, el segundo es un viejito que se puede ser Heisenberg La tercera es una china que se llama Maya y es un poco genérica Y el cuarto es un negrillo ahí mamado que se ve que es el que se va a rifar más En este juego vas a poder jugar en squads con tus amigos o con gente en línea al azar o solamente con la computadora Aunque la recomendación es jugar con tus amigos para que se repartan las tareas y todos puedan sobrevivir juntos El que tenga la mejor comunicación en este juego va a llegar a la victoria Y va a ser el más chingón superviviente de The Walking Dead A mí no me gusta mucho la serie, a muchos sí, ahí lo tienen El juego la verdad se ve muy interesante, ese yo creo que sí lo vamos a jugar aquí Todavía no se ha revelado cuando sale la Season 2 de este juegazo Pero se reveló una cosa, que para ganar tienes que comer, luchar, besarte, coger y todo esto así de la humanidad Las necesidades básicas de la humanidad Número 5, Hitman 2 Este juego desarrollado por IO Interactive y que va a salir para Playstation 4, Xbox One y PC Será una entrega muy ambiciosa para esta saga Obviamente aquí uno de los pelones más famosos está de regreso Aquel que mata a quien sea, aquel que puso de moda tatuarse el código de barras en el cuello Aquel que es una chingonería Es cada vez más chingón que nunca porque vas a poder personificarte de todo lo que quieras Así, si vas a querer ser el señor que te limpia el jardín, el señor que limpia tu oficina Estoy obsesionado con los señores que limpian porque me violó uno de chiquito No, en serio vas a poder personificarte de lo que sea Si vas a matar a un lechero te vas a personificar de vaca Neta nadie se va a dar cuenta y todos van a decir Verga quien lo mató la vaca wey, lo mató la vaca no mames Puedes irte desde matar con un pescado hasta matar con rifles, poner bombas O hasta acusarlo con su jefa para que se lo regañe y se lo humille Prácticamente hicieron una experiencia totalmente inmersiva en este juego En la cual todas tus decisiones van a tener repercusiones directamente a ellas Van a influir en la historia directamente La neta es que se ve muy chingón, este sí lo quiero jugar bastante Este juego nunca le ha agarrado tanto cariño Pero se ve que en esta entrega van con todo y la neta quiero jugarlo Número 4, Darksiders 3 Este juego se va a dar la venta el 27 de noviembre para Playstation 4, Xbox One y PC Si no conocen esta saga pues la neta que tontos se parecen a su papá Es una saga de juegos muy famosa la cual es del estilo de hack and slash Para que se den una idea es un poco parecida a God of War Y la temática también es un poco parecida En este tema es el rol de Fury Una jinete del apocalipsis que tiene que poner orden de nuevo en el mundo El mundo ahorita está dominado por los 7 pecados de capitales No el anime, no películas, no nada 7 pecados capitales del juego Así como ustedes están invadidos por la lujuria Pinches lujuriosos Fury va a tener 5 formas en este juego Solo se han revelado 3 Force, Flame y Fury Las otras 2 están por revelarse Y vas a tener que pelear contra los 7 pecados capitales Cada uno obviamente te dará más maneras de putear Más maneras de ganar Un reto mayor cada vez Y muchas, muchas horas de diversión y de destrucción a la verga Esta saga de juegos nunca me ha decepcionado Y no creo que esta sea la excepción Puedes pensar que te vas a llegar a aburrir un poco Después de nada más hacer hack and slash Y hacer los mismos combos y todo eso Pero el juego te da tantas maneras de matar Y tantas maneras diferentes de usar tus habilidades Que neta, nunca, nunca te aburres O sea, puedes dejarlo 2 años y regresar y jugarlo Un día te vas a divertir como si fuera el primero La verdad es que está muy recomendado este juego Y es uno de los juegos preferidos del morro Número 3 Battlefield V Este gran juego es quizás el competidor directo Del Black Ops 4 y del Fornite Sin embargo este no es el único modo chingón Que va a tener, claro que no Después de una no tan grata experiencia con la beta Que me aburrió un poco Aún tengo mucha esperanza en este juego Porque el pasado, o sea, el Battlefield 1 Me divirtió como no tiene ni idea Los modos que va a tener son El modo single player En el cual va a tener historias que te van a hacer chillar No vas a poder contener el llanto El modo multiplayer que ya saben Que son los modos normales Así conquista Matar por matar Todo esto normal El modo Battle Royale Que es el que está más prendido a la gente Porque vas a poder usar vehículos Y no solamente como en el Black Ops Que usas el helicóptero y la moto Para moverte Aquí si te disparas y toda la verga Aquí si se ve chingón Y hay demolición de edificios Como desde el primero Neta Este modo se ve bastante chingón Y aquí no es una tormenta pedora Así que solo cambia de color todo No Aquí es una tormenta de fuego De escombros de fuego Que te va a matar Si no te quitas Pero quizás el modo que más me importa a mí Y el que más me gusta Es el de Ground Operation Este modo como en la entrega pasada Es uno en el que vas a recrear Batallas históricas muy chingonas Y pertinentes de la época Y vas a tomar un bando Atacar o defender Si defiendes Tienes que parar el push de los otros Matarlos a todos Porque tienen un chingo de vidas O solamente aguantar cierto tiempo Y si eres de los que ataca Tienes que igual Matar a todas las reposiciones del otro Este juego sale el 25 de noviembre Para Xbox One Playstation 4 Y PC Y está desarrollado por EA Y Frostbite Número 3 Fallout 76 Es quizás uno de los Shooter RPGs más importantes del mundo Al menos del estilo americano De los RPGs En este si no lo has jugado nunca Siempre estás en un mundo Posapocalíptico Después de un tipo Guerra nuclear O cosas así Pero siempre has jugado solo En este puedes lootear Desde la caca de rata Hasta armas impresionantes Que matan a todos de un tiro Pero en este juego es especial En este juego vas a tener familia Y una población que tienes que proteger Pero no lo vas a proteger solo Lo vas a proteger Con amigos Por primera vez vas a poder jugar online En este juego En cooperativo Para proteger sus villas Y para pelear contra enemigos Culebros Como un wey que está todo musculoso Y no se le entiende nada Que es Hasta dragones Que están así todos raros Y avientan ondas de sonido Para reventarte los tímpanos Y matarte Explotarte la cabeza Como el anime Tendrá un mapa enorme Seguramente Podrás lootear Millones de armas Podrás lootear Caca de rata Caca de perro Todas las cacas posibles Y puedes hacer lo que quieras Puedes matar a tu esposo A tus hijos A el viejito A los dragones Todo Neta este juego Está muy chingón Siempre me ha gustado muchísimo Y al morro le encanta Yo creo que es de sus juegos Preferidos en la vida Así que este juego Lo voy a jugar muchísimo Con el morro aquí en el canal No se olviden de ver el canal Porque siempre hacemos streams Y de este juego Lo vamos a hacer Seguramente Ya quiero que sea 14 de noviembre Ya quiero que salga este juego Porque se la neta Se ve chingoncísimo Y quiero tener Una experiencia de multijugador Diferente a lo cotidiano Y esto seguramente Me lo dará Ahora si Número 1 Pokémon Let's go Pikachu Y let's go Eevee Muchos me van a mentar la madre Que como ese pinche juego Que ni es canon Que solo es un pinche remake A mi me vale verga Yo soy el wef de juegos Y yo decido Que eres el top 1 En este canal Quizás de todos los tops Que vean Este juego va a estar En el número 7 En el número 4 O cosas así O hasta en menciones honoríficas Pero saben que a mi Me encanta Pokémon Y no voy a poner Un juego de Pokémon En menos de 1 Este juego es un remake Directo de los primeros Vas a explorar Toda la región de Kanto Con un nuevo sistema de juego Los Pokémones Ahora no los vas a encontrar En Random Encounters Sino que los vas a ver Así como arriba del pastito Y vas a decir Ah no man Yo quiero ese Vas Y lo agarras Lo feo es que los capturas En vez de tener una pelea Así para capturarlo Y amarlo No Los capturas al estilo De Let's Go O sea digo Al estilo de Pokémon Go Tirándoles la bolita Y eso Pero a mi no me importa Esa parte Al mí lo que me importa Es que las batallas Con entrenadores Siguen vigentes Con los gimnasios Siguen vigentes Y vas a ser el campeón mundial También una mecánica Muy chida que metieron Es que van a meter Unos entrenadores Que son los entrenadores maestros Que se especializan En un tipo específico De Pokémon así Una raza así Este wey es el entrenador Maestro de Charizard Y si le ganas Tú eres el entrenador Maestro de Charizard ahora Y hay de todos Los Pokémones casi Entonces Si le ganas a cada uno Vas a ser el entrenador Maestro de cada Pokémon Y le vas a ganar En su puta cara Yo voy a ser el entrenador Maestro de todo Este juego y el Smash Son las razones Por las que me compré El Switch principalmente Lo he disfrutado mucho Antes de ellos Pero cuando lleguen Seguramente lo voy a explotar Al 100% En serio creo que lo he dicho Muchísimas veces Pero cada vez que inices Un viaje Pokémon Es diferente Cada vez que lo inicias Es especial Y cada vez que lo inicias Te enamoras más del juego En las batallas online Cuando llegas a ganar Te emocionas Como si antes Tuvías ganado El puto campeonato Pokémon Los invito a conocer Pokémon Si no lo han jugado Los invito a comprarse un Switch Es muy bueno Los invito a suscribirse Al canal Y suscribirse al Instagram Y suscribirse a la red Del Wiifer Y todo a esta mierda Pues bueno Cabezas de enchufe Ese fue el video de hoy Si les gustó Déjenme un like Déjenme una suscribida Una compartida Un like Un todo Para que este canal crezca Y nos hagamos millonarios Y les podamos agarrar cosas Y todo esto que ustedes quieren Y nosotros también Muchas gracias por ver el video Y nos vemos en el siguiente video O stream o lo que sea Bye